Venga empieza Rafa Oye, ¿por qué tiene que llevar Peto, Elena, nada más? Porque era la capitana ¡Viva! ¡Viva! ¿No estaba allí de cabeza? Menos mal Vale, ¿estamos ya? ¿Abierto? Sí Vale, ¿puedo puse el siguiente para qué opinan? ¿Vale? Se llama esa chacheta ¿Eh? Todos contra todos, ¿vale? Más bueno Bueno, el campo va a ser De esta línea negra ¿Vale? Hasta la otra línea negra ¿Vale? La que es la más cercana Vamos a sellarles que son gráficas Dispersados por el campo que he dicho Y os sentáis con las piernas en la derecha, ¿vale? Sentáis así ¿Vale? Máquina ¡Venga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga el paso era! ¡Vale! Bueno A ver ¿Vale? Yo llevo el capa de allá Y... 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 Para evitar... Y... Me siento en su lugar Se levanta Alberto y a la rueda de que pasa Me lleva a la derecha Perdona ¿Vale? ¡Vale! Repito, repito Repito Conquiten este día Para que yo pueda… Para que se pueda saltar ¿Vale? Si Gallego, que me llame a uno Lo sentaron que Es bien, eso en su sitio Y ahora... Tiene que repetir lo que yo he hecho A ver, explícale a Lina que no lo hemos entendido. La primera, la dos. La primera, la dos. ¡Los madres! ¡Los siguientes! ¡Los siguientes! A ver. Si nos sentan aquí, miran un poquito. No hay que saltar en el vino. No hay que saltar en el vino. ¡Chiquini! ¡Los siguientes! ¡Los siguientes! ¡Los siguientes! ¡Los siguientes! ¡Córreo, Lito! ¡Corre! ¡Los! ¡Claro! ¡Claro! ¡Los pillan! ¡Los siguientes! ¡El que salta! ¡El que salta! Si él me pide a mí, y yo salgo, que van a Alberto, que van al reciendo, que Alberto pide a Pedro. Alberto pide a Pedro. ¿Pero? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿A qué ha hecho? ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Apillado! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vete, vete! ¡Vamos! Rafa, ven aquí. ¡Vamos! ¡No, no! ¡Apillado! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡ES! ¡Sí! ¡Ah, no, no! 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 ¡Ah, no!